Hola, ¿qué tal? ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Yo estoy pensando en hacer algo divertido, pero aún no estoy segura. Hola, la verdad es que no tengo muchos planes para este fin de semana. Probablemente me cuede en casa descansando. ¿Y tú? ¿Ya has decidido algo? Pues sí, acabo de decidir que voy a ir al cine. Me apetece ver una película nueva. Oye, por cierto, ¿sabes cómo se invita a alguien a hacer algo en inglés? Siempre me cuesta un poco expresarme en ese idioma. La verdad es que no estoy muy seguro. El inglés no es mi fuerte. Tú lo sabes. Si es así, me vendría bien aprenderlo. Sí, justo lo aprendí hace poco. Es muy fácil. Simplemente dices Es una frase muy útil para invitar a alguien a hacer algo contigo. Por ejemplo, yo podría decirte Ah, qué bueno. Do you want to join me? Suena bastante fácil y divertido de usar. Gracias por enseñármelo. Y ya que lo mencionas, ¿te importaría si me uno a ti para ir al cine? Creo que me vendría bien salir un poco. Así que lo Kampf es bueno. Tiene tiempo. No, por favor.